Debido a las condiciones climatológicas, como el desgajamiento de los laterales de la vialidad, la autopista Saltillo-Torreón fue cerrada ayer por la noche. Alrededor de las 20.30 horas, personal de la Guardia Nacional y de Caminos y Puentes Federales abanderaron el lugar debido a que las rocas de los cerros laterales a la carretera cayeron sobre la vialidad, ocasionando afectaciones a un trailer. El tractocamión que circulaba rumbo a Torreón fue impactado al desprenderse del talud de la vialidad. Sin embargo, no se reportó ninguna persona lesionada. Elementos de la Guardia Nacional habilitaron un carril en sentido contrario a la altura de Paila para permitir el flujo vehicular con dirección a Torreón, mientras que se realizaban las maniobras correspondientes para habilitar la vialidad y realizar el levantamiento del vehículo de carga pesada como de las rocas. Con imágenes e información de Brenda Basaldúa, Telezócalo Noticias.